Regalas a la muerte, uh-ah Anoche yo tuve un sueño, soñé que tú eras mía Pero ya tú tienes un dueño, y cómo perder algo que nunca tenía Y siempre que sale la luna yo busco una baby pa' olvidarte Y siempre que estoy en ese solo lo primero que hago es recordarte Y si mañana me matan yo quiero morir devorándote Y yo quiero que tú seas mi esclavo y vivirme en mi cama azotándote Viviendo Genesis, 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 Genesis Pa' olvidarme de ti, todos los días yo pienso en ti Y si mañana me matan yo quiero morir devorándote Y yo quiero que tú seas mi esclavo y vivirme en mi cama azotándote Bebiendo Genesis, 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 Genesis Pa' olvidarme de ti, todos los días yo pienso en ti Anoche yo me amanecí, adentro de otra en el estasis Bebiendo Genesis, ensuciándome en otra piel pensando en ti Tú tienes la bola en el juego, yo soy tuyo y yo nunca lo niego Yo te necesito encima de mí, pero yo nunca te ruego Y yo nunca me olvido de ti, de tu cuerpo encima de mí Y tus piernas te las abrí mi imaginación y te las conmigo Y si mañana me matan yo quiero morir devorándote Y yo quiero que tú seas mi esclavo y vivirme en mi cama azotándote Bebiendo Genesis, 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 Genesis Pa' olvidarme de ti, todos los días yo pienso en ti Y si mañana me matan yo quiero morir devorándote Y yo quiero que tú seas mi esclavo y vivirme en mi cama azotándote Bebiendo Genesis, 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 Genesis Pa' olvidarme de ti, todos los días yo pienso en ti Tu recuerdo me mata, si te veo me remata Y yo tengo mil gatas, pero tú eres la que me arrebata Anoche yo tuve un sueño, soñé que tú eras mía Pero ya tú tienes un dueño y cómo perderle algo que nunca tenía Siempre que sale la luna yo busco una baby pa' olvidarte Siempre que estoy en el seso lo primero que hago es recordarte Y si mañana me matan yo quiero morir devorándote Y yo quiero que tú seas mi esclavo y vivirme en mi cama azotándote Bebiendo Genesis, 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 Genesis Pa' olvidarme de ti, todos los días yo pienso en ti